Cabros, creo que caché cómo tepearme, weón. Creo que... Conchitumare cagamos, weón. Córtala, weón, pendejo conchitumare. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué chucha, weón! ¡Infermo de mierda, weón! ¿Cómo lo hicieron con las patas, weón? ¡Chúpenme toda la pichula, weón! Ya, de verdad, no juego más esta, weón, de verdad, weón. ¿Cómo me va a pegar tanto, weón? ¿Uno paraba? ¿Cómo voy a subir de rango si solo he perdido, weón?